Bueno, pues nuestro segundo grupo invitado de hoy, más que un grupo es un solista, porque se trataba de El Sanlu, José Domínguez El Sanlu, sanluqueño, como ustedes saben, artista desde los pies a la cabeza, estuvo con nosotros en el programa y estuvo recordando pues una serie de rumbas y sevillanas de su repertorio. Ya El Sanlu llevaba, en este caso, venía trabajando con varios discos, había estado incluso en distintas casas discográficas y bueno, pues El Sanlu se estaba convirtiendo en toda una figura dentro del mundillo de las sevillanas en un año, ese 2004, en el que era difícil, en este caso, poder sacar la cabeza, por así decirlo, porque había muy buenos grupos, muy buenos solistas y bueno, pues El Sanlu, en este caso, se apuntaba muy buenas maneras y se veía que podía triunfar plenamente, digamos, en esto de las sevillanas. El Sanlu, que además venía acompañado por varios componentes de lo que era, en este caso, ese grupo de bailaoras que normalmente le acompañaban en el escenario y también nos hizo disfrutar muchísimo con una serie de rumbas y de sevillanas de discos anteriores. Así que, en fin, pues vamos a quedarnos también con una parte de esa entrevista que tuvimos ocasión de hacer también ahí en Bodegas La Gitana en ese año 2004 con El Sanlu. Y bueno, pues El Sanlu, que es un hombre que, como bien decía él, es un, en este caso, un auténtico artífice de las sevillanas, que estaba luchando prácticamente a pecho descubierto en un mundo, en el de las sevillanas, y en general, el del disco, en este caso, en el que era muy difícil, de alguna forma, poder brillar y, sobre todo, porque los discos costaba ya mucho trabajo de venderlos, porque se copiaban muchos discos y era, digamos, un momento muy difícil. Así nos lo explicaba. La sevillana es, ha dado un bajonazo muy grande, pero, nada, ahí estamos visando por ella para que se suba otra vez para arriba, ¿no? La sevillana es muy bonita. José Dominguez El Sanlu, este año, ha lanzado un disco, disco muy bonito, del que vamos a hablar precisamente esta noche, un disco que recibe como título Entre Sueños. ¿Algo de sueños hay en todo esto de seguir en el mundo de la música, Sanlu, me refiero por la cosa de que, hombre, de que es complicado, ¿no? Hombre, yo quisiera, el sueño mío, a mí pego un pelotazo, igual que todo el mundo, ¿no? Que hay gente que está cantando por ahí y hace una canción desde ahí arriba. No sabe ni abrir la boca. A ver si es que depende más de la canción que del artista, muchas veces, ¿no? De la promoción, ¿no? Es que está claro que en esto de la música, como en todo, como se suele decir, hay que tener padrino. Hombre. ¿Tú te has sentido alropado en ese sentido alguna vez, Sanlu? Sí, ya he tenido también buenos padrinos. Buena gente al lado mía, ¿no? Pero que esto es una lotería el que le toca, a poquito a poco. Claro. De todas formas, el Sanlu sí que tiene, digamos, bajo mi punto de vista, pues una ventaja, a lo mejor, con respecto a otros artistas, y es que se sigue manteniendo. Hombre, yo estoy ilustrando ahí todos los años, ¿no? Claro. A ver si un año puede ser mi año. Claro. Vemos a lo mejor a otros que dan el pelotazo, como tú bien dices, pero después caen en picado y desaparecen. Digamos que el Sanlu a lo mejor no ha dado, eso es, a lo mejor el Sanlu no ha dado todavía el pelotazo definitivo, pero se sigue manteniendo. Hombre, yo me mantengo todos los años, igual. Sanlu, para aquellas personas que a lo mejor no te conozcan, porque, bueno, este programa, como tú sabes, llega a muchos rincones de Andalucía y, aunque tú eres una persona súper conocida, tanto en Andalucía como fuera, puede ser que hayan rincones de esta Andalucía nuestra en las que a lo mejor se te conozca menos. Sí, pero... ¿Cómo nace el Sanlu como artista? Bueno, yo qué sé, hay sitios en Andalucía que no me conocen y muchos sitios que no me conocen, porque... Claro. Y el otro día, sin embargo, me llamaron de Valencia. ¿De Valencia? Buscaron el teléfono mío aquí en el ayuntamiento, que por favor le mandaron a las sevillanas mías, a través de una radio de teletaxi de Barcelona, que llega a Valencia, a la radio, y una gente de Valencia, pues me llamaron y tuve que coger y mandarle yo, los cinco compas que yo he hecho. Pues dice que estaba el loco y me iba a llevar a cantar allí, al centro de Andalucía, de allí de Valencia. Eso sí que es una cosa que se puede constatar últimamente, parece que en Valencia, en la zona de Valencia, donde parece que no terminaba de entrar lo que era la música andaluza, parece que ahora ocurre todo lo contrario, se han aficionado... Cantando, cantando allí a poquito a poco. Yo recuerdo además que me hablaban, el año pasado por cierto, de un concierto de sevillanas que se hizo allí, y que bueno, aquello fue un lleno hasta la bandera en un estadio, no sé cuántos miles de espectadores, pero es bueno eso, que se aficione la gente por ahí también a la música nuestra. Hombre, claro que sí, la sevillana, la rumbita y todo, por Valencia, por todos lados, por toda España. Salud, vamos a comenzar ya con el primero de los temas de esta noche. ¿Qué es lo que va a ser, una rumba o una sevillana? Una rumbita. Una rumbita, ¿cómo se llama? Tengo una pena madre. Esto es de una rumbita de un chavalito que este tema lo he compuesto yo, un chavalito que sueña de un amor, que lo lleve donde vaya, donde quiera ella, llévame donde quiera que vaya, llévame donde el cielo se enamore de las estrellas. El tío está enamorado de esa mujer y que lo que es que la rumba significa que donde vaya ella es que quiere que lo lleve. ¿Y eso es una historia real o imaginaria? Hombre, yo eso me lo he compuesto yo. Hombre, digo real o imaginaria, me refiero, ¿existe esa mujer? Hombre, no, no existe. No existe, no. Hombre, es un vecino, una rumbita que yo he hecho. Digo, no vaya a ser que esté tu señora por aquí viéndonos y diga tú que existe por ahí esa mujer que no es celosa, ¿no? Claro. Ella no es. Bueno, pues nada, vamos a dar en este caso tiempo a nuestro invitado de esta noche aquí en las Sevillanas 2004, a José Domínguez El Saldu, para que se prepare en el escenario y nos interprete esta bonita rumba. Tengo una pena madre, tengo una pena madre, tengo una pena madre que me está volviendo loco. Tengo una pena madre, tengo una pena madre, tengo una pena madre que me está volviendo loco. Llevame donde quiera que vaya donde la luna se moza en el agua Llevame donde el cielo se enamore de las estrellas y de las arenas de la playa Llevame donde quiera que vaya Tengo una pena madre, tengo una pena madre, tengo una pena madre que me está volviendo loco Tengo una pena madre, tengo una pena madre, tengo una pena madre que me está volviendo loco Llévame donde el sol se recoja por la tarda allí en la mar Llévame donde el campo sea más verde, verde como el trigo verde, verde como el limonel Llévame donde me quieras chivar Tengo una pena madre, tengo una pena madre, tengo una pena madre que me está volviendo loco Tengo una pena madre, tengo una pena madre, tengo una pena madre que me está volviendo loco Llévame hasta los labios de tu boca, no me hagas sufrir más Llévame a las caricias de tu cuerpo donde se cumplan mis sueños brillando en la madrugada Llévame donde yo te puedo amar Tengo una pena madre, tengo una pena madre, tengo una pena madre que me está volviendo loco Tengo una pena madre, tengo una pena madre, tengo una pena madre que me está volviendo loco Tengo una pena madre, tengo una pena madre, tengo una pena madre que me está volviendo loco Bueno, pues desde luego hay que reconocer que la rumba tiene un ritmo Que es, vamos, de ese tipo de canciones que podían dar el pelotazo, Sanlu Que llena, que llena Ahora, ¿de qué depende en este caso la posibilidad de llegar a convertir la canción en todo un boom? Por ejemplo Una buena promoción, ¿no? A ver si entra por ahí y por ver ella y le gusta la juventud Porque esta lo ha hecho más que nada más la juventud Ajá, ¿y este año en qué casa discográfica grabas tú, Sanlu? Esto es una casa discográfica, bueno, que se ha editado en Madrid Foro Nude, Vaso Mucía llama Ajá, que son los que confían este año plenamente en tus posibilidades Y han apostado fuerte por este disco Un disco además que, bueno, que se ha grabado, ¿dónde exactamente? Me refiero a lo que son los temas Se ha grabado aquí en Sanlúcar Aquí en Sanlúcar El cae es un pampín, ¿no? Hombre, el pampín es un señor que vemos El cae solo arreglo, ¿no? Ahí el corba, el Juan del Corba, el guitarrista O sea, que es Maden y Sanlúcar completo Claro, vamos a tirar para la gente de la tierra Que también sabe hacerlo, ¿no? Claro A la hora, Sanlu, por ejemplo, de montar un disco, por ejemplo, como este ¿Qué es lo que hace falta normalmente? Lo digo un poco para aquellas personas que a lo mejor No estén demasiado puestas en esto de la música Cuando uno se decide un año más por lanzar su disco Hay que echar mano de mucha gente, ¿no? Hombre, claro Pero, ¿cómo va eso? ¿En qué consiste la cosa? Yo, por ejemplo Yo cogí y enfoqué esto Y digo, oye, pues Yo este año voy a luchar yo solo mismo Y yo solo me he buscado la vida en los temas Y yo solo he luchado en todo Y un agente de Sipiones que me han ayudado Y resulta complicado entonces O sea, que no se puede decir que sea un nido de rosas, ¿no? Hoy en un disco hay muchas criaturas que los tienen que pagar Porque como no tiene apoyo de nadie Y el pirateo y todo el rollo ese Las cadenas están muy malas Entonces pues ellos mismos se lo graban El tema del pirateo es un tema que suele aparecer En casi todos los programas nuestros Pero, claro, desgraciadamente sigue siendo un tema de máxima actualidad ¿Tú verías alguna fórmula para luchar contra él? Tú que eres una persona que estás metido directamente en el mundo discográfico Yo creo que pondría los discos más baratitos, ¿no? Sí Yo creo que ese sería una de las ideas ¿Sería lo mejor? No, por un disco a 20 euros Ni a 18 euros, es muy caro Yo estoy en contra de eso Es que es así, ¿no? En el vender estaría el ganar, como se suele decir, ¿no? Un poquito más barato Pero yo creo que 10 euros, 11 euros, 12 Pero de 17, 18 euros es muy caro A la gente, claro Salud, en el disco tuyo de este año ¿Cuántos temas se integran en total? ¿Cuántos cortes son? 9 ¿Nueve? ¿Número impar en este caso? Bueno, ahí ¿Y eso por qué? Bueno, ahí ha cuadrado así ¿Sabes que casi siempre busca uno a lo mejor un número un poquito más redondo? ¿En el 10, por ejemplo? Una vez te han llevado a buscar 9 Oye, ¿y hay algún tema? Por ejemplo, este tengo una pena Está claro que es el primer corte del disco ¿Pero hay alguno por el que tú apuestas más que por otro? ¿Sería este incluso el que acabamos de escucharte? No, hay varios temas buenos Baila conmigo Este también Es que es... Todos los temas son buenos, todos No hay ningún tema que sea malo Cada uno en su estilo Exacto Bueno, pues yo creo que podríamos seguir viéndote interpretar este disco, Salud Y si te parece, podríamos cambiar de tercio ¿Dejamos la rumba ahora a un lado y nos vamos a La Sevillana, por ejemplo? Yo soy una sevillanita de Los Doñanas Que me he decidido hacerle un homenaje a ellos La costurera Ya a la gente antigua que conoce a Los Doñanas Les sonará seguro Y Niñas de los Verdes, adónde te metes Que son... Es un poco riquezo, dos y dos Una cosita, Salud ¿Qué significó para ti? ¿O qué significaron para ti los componentes de este grupo sanluqueño? Los Doñanas Que ha sido uno de esos grupos grandes de la historia de las sevillanas de todos los tiempos Eso ha sido una institución Los Doñanas ha sido... Vamos, lo tienen la salverrociera, ¿no? En San Lucas hemos tenido muy buenos grupos En San Marina Que hay... Todos los Doñanas que hay y todo Carlota, todos En San Lucas hay muy buenos artistas Exactamente Los Doñanas que, bueno, para aquellas personas que sean un poco más nuevos en este mundillo de la sevillana Pues es un grupo prácticamente de la época de Romeros de la Puebla, de los marismeños Desgraciadamente no están hoy como grupo O por lo menos no graban discos Pero desde luego han tenido su sitio Muy claro Y yo además recuerdo cuando ellos lanzaron ese tema, costurera A mí especialmente me gustó mucho esa sevillana Así que... Precioso Me alegro que haya sido esta la elegida Para, de alguna manera, brindarle este homenaje a este estupendo grupo sanluqueño Esta la iba a grabar yo el año pasado Pero me he decidido a grabarla este año Y está muy bonita, ha quedado preciosa ¿Y eso de costurera, de qué habla exactamente la sevillana? ¿De la salud? De los amores también También, ¿no? María Consuelo, María Vitoria Todo de amores Todo de amores Para que lo hace con cosas de la costura Los dedales Todo de lo que sea costura Claro Bueno, pues venga Vamos a dejar que nuestro amigo José Domínguez El Sanlu O El Sanlu Mejor dicho Que es como realmente se llama él Su nombre artístico es El Sanlu Lo que pasa es que nosotros lo conocemos ya desde hace mucho tiempo Y de ahí que nombremos su nombre Y el apellido también en algunas ocasiones Les dejamos a todos ustedes con esta sevillana Muy bonita, por cierto En este disco de este año 2004 Del Sanlu Bajo el título De costurera María Consuelo María Consuelo María Consuelo Hago una tuerquilla María Consuelo Hago una tuerquilla Siquilla de amores nuevos Con alfileres Arregalos pespuntes Siquilla con alfileres Arregalos pespuntes Siquilla de mis quereres Costurera, costurera Llévame tu costurero Costurera Y corta con tu tierra El ovillo de mi pelo María Vitoria María Vitoria María Vitoria María Vitoria Arregalos pespuntes Siquilla de mi memoria Siquilla de mi memoria Me mientas dos ladillos Siquilla de mi memoria Con tus pedales Arranca los botones Siquilla con tus pedales Arranca los botones Siquilla de mis pesares Costurera, costurera Lévame tu costurera Lévame tu costurera 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 Y corta con tu tierra El ovillo de mi pelo Dicen que el viento Dicen que el viento se pierde En los confinas del mar Dicen que el viento se pierde En los confinas del mar Dicen que el viento se pierde En los confinas del mar En los confinas del mar Y tú te pierdes, te pierdes Cuando te quiero encontrar Y tú te pierdes, te pierdes cuando te quiero encontrar Abundantemente, abundantemente, abundantemente Que nunca te encuentro, niño de Jauberde Dicen que los grandes ríos van a morir junto al mar Van a morir junto al mar Dicen que los grandes ríos van a morir junto al mar Dicen que los grandes ríos van a morir junto al mar Van a morir un día más y yo me muero en tus brazos cuando te voy a besar Y yo me muero en tus brazos cuando te voy a besar Porque no te vienes, porque no te vienes, porque no te vienes a la vera mía Niña de Jospalde Salud Ahora hay una rumbita Pepe que es muy graciosa, que canta mi niña Ah, tu niña Por cierto, ¿cuántos hijos tienes tú, Salud? Dos Niño, niña Un niño y una niña, o sea que tienen la parejita ¿Y ahí se ha terminado ya o se va a seguir para la familia numerosa? Igual que los conejos, para ir a siete osos ¿Y cómo es que has metido a la niña? Que por cierto, hay que decir que la niña es una preciosidad Sí, la niña es muy guapita Muy guapa, muy guapa Muy preciosa ¿Y has salido con el arte ese de la familia? Que le tiene hasta la niña ¿Te gustaría que fuera ella cantante, digamos, cuando fuera mayor? Me gustaría, ya eso depende de ella, si le gusta o no le gusta Claro Pero bueno, ya se le va viendo sus maneras, sus estilos, ¿no? Pues te invita a decir que vamos ahora a bailar conmigo, Pepe, como bonito Muy bonito, ¿no? Bueno, pues la vamos a ver a la pequeña ahí ¿Vamos a uno, Pepe? Venga Vamos ahí Venga, pues vamos, en este caso no vamos a perder más tiempo Porque estamos impacientes realmente Para escuchar esta rumbita que es una auténtica maravilla Y titulada, como digo, Baila conmigo Corte número 4 de este estupendo disco de este año Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Anoche en la discoteca cuando bailaba, cuando bailaba Al compás de esta rumbita de madrugada, de madrugada Y yo me acerqué pa' ella porque miraba, porque miraba Peneando su cadera ya se cortaba, ya se cortaba, me miraba a los ojos, ya me guiñaba, ya me guiñaba Y yo le dije al oído, ¿por qué no bailaba? Baila conmigo 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 Ya no te digo más nada Cariño mío Cariño mío Ya no te digo más nada Lo conseguí Lo conseguí Baila conmigo Baila conmigo No me des más vueltas Que yo a ti te quiero como buena compañera Baila conmigo Vente tú a mi vera Eres la alegría de mi alma y de mi pena Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo No me des más vueltas Que yo a ti te quiero como buena compañera Baila conmigo Vente tú a mi vera Eres la alegría de mi alma y de mi pena Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo No me des más vueltas Que yo a ti te quiero como buena compañera Baila conmigo Vente tú a mi vera Eres la alegría de mi alma y de mi pena Baila conmigo 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 No me des más vueltas Y la semana que viene Tenemos más por supuesto Esperemos que en este caso les convenza la propuesta que vamos a hacerle para la semana que viene y estén con nosotros también compartiendo este espacio Sevillanas para el recuerdo Hasta la semana que viene Baila conmigo medias R Reservando Chau Pamela conmigo Advalfa Narrativa gleich Schau Gaila conmigo Territor Y Dib Vente Dib sted Gracias.